En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo se acerca a nosotros y nos invita a hacernos como niños, esté con ustedes. De la Evangelio según San Marcos. Le trajeron a unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó con los apóstoles y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazaba y bendecía, imponiéndoles las manos. De la mano de la Virgen María en este día sábado, somos llamados a caminar en inocencia. Atraídos por Jesús, como niños, corremos a su encuentro. Quisiéramos disponernos también, no sólo a hacernos como niños, sino a imitarlos en esas virtudes que tantos santos practicaron y que reconocemos como la infancia espiritual. Que con un corazón grande, atraído por el Señor, no antepongamos ninguna otra interés humano al deseo de estar junto al Señor. Haciendo nuestros, como la Virgen, con un corazón puro como el suyo, esta invitación, agradecemos ese signo perenne del Dios con nosotros en la pureza, en la inocencia y en tantos otros rasgos que los niños evidencian que el reino de Dios está cerca. A este Cristo que nos invita a ser como niños, a este Cristo que nos bendice y en ellos nos invita a hacer este camino, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Virgen María, hoy en sábado, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.